Hola, en los próximos minutos les vamos a ofrecer las mejores opciones turísticas de nuestro país. Playa, sitios de interior, monte... España es diversa. Hoy nos sentamos en la Mesa Andaluza para conocer su gastronomía y también conoceremos la recreación histórica de Grazalema, en Cádiz. Variado como siempre, este programa que comienza ahora mismo. Más de 500 vecinos de Grazalema, en Cádiz, rinden homenaje al Robin Hood andaluz. Cogió el primer caballo que vio y se lanzó a los montes de Sierra Morena y de Grazalema para sobrevivir. Granada tiene muchos encantos, entre ellos sus parques nacionales. Mucho turismo en I Love España. La gastronomía andaluza tiene profundas huellas de la cocina árabe del Al-Ándalus. Su refinamiento transformó muchas costumbres y es que la alimentación del Mediterráneo está de moda. Productos básicos como las hortalizas, frutas, pescados y el aceite de oliva virgen se han convertido en un aliciente importante en la cocina andaluza. Si algo tenemos en Andalucía, yo creo que es una buena gastronomía. ¿Basada en qué? Pues basada en los productos que tenemos. Productos tales como el aceite de oliva virgen extra, que en cualquier provincia de Andalucía tiene una calidad excepcional. Tenemos también verduras de la huerta almeriense que son espectaculares, como el tomate de la cañada, verduras y frutas de la costa tropical de Granada, como el aguacate, el mango, que no se da en ninguna otra región de España. Tenemos carnes con denominación de origen. Por supuesto, el jamón ibérico, que es imprescindible, no puede faltar en ninguna mesa de gastronomía andaluza. Jamón ibérico con denominación de origen de Huelva. También tenemos el jamón de Valle de los Pedroches. Tenemos el jamón de Trevele. Espectacular los tres tipos de jamón. Por supuesto, si nos damos un paseo por la costa andaluza, tenemos desde gamba de garrucha en Almería, tenemos el atún de barbate y el atún rojo, que es espectacular. Y bueno, terminando en la costa de Huelva, uno de los platos típicos es lavas con choco. Y de la costa de Huelva subimos hacia arriba y nos vamos a Córdoba. Y tenemos el salmorejo cordobés, un plato típico de la provincia de Córdoba, que junto a la cola de torre a la cordobesa, son de los más representativos de la gastronomía andaluza. En primer lugar, cogemos un poco de ajo, un poco de pimiento y tomate muy maduro y lo trituramos. Hacemos un buen puré de verdura con estos ingredientes. A continuación, una vez que está bien triturado, incorporamos una rebanada de pan cateto, que tenemos durante dos o tres días en nuestra alacena. Una vez que está todo bien triturado, incorporamos un ingrediente fundamental de la cocina andaluza, que es el aceite de oliva virgen extra. Un aceite de gran calidad y por el que se nos reconoce en el mundo entero. Un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra. Somos bastante generosos a la hora de incorporarlo. Trituramos bien y ya tenemos esta porra o este salmorejo terminado perfectamente para servirlo en cualquier mesa de cualquier restaurante de Andalucía. Otro de los platos típicos de la gastronomía andaluza en verano es la pipirrana. La pipirrana la elaboramos con un poco de tomate, pepino, pimiento verde, pimiento rojo, cebolleta fresca, todo cortado en daditos pequeñitos, no en brunas, lo que nosotros llamamos brunas, unos cortes en dados pequeñitos y bueno, lo sazonamos con una buena vinagreta, aceite de oliva virgen extra, un poquito de vinagre, un poquito de sal, un poquito de comino, lo trabajamos en un mortero, lo trituramos, hacemos la vinagreta y la incorporamos a la pipirrana, que por supuesto podemos acompañar también con algún marisquito, alguna gamba que tengamos en casa, alguna gamba, algún trocito de pulpo, troceado, lo aderezamos bien, lo aliñamos y listo para servir. Típico de nuestras costas, típico de la playa en verano, el pescadito frito, en este caso hablamos de unos boquerones fritos, unos salmonetitos y unos calamares, tan sencillo y tan fácil como coger el pescado, lo desbarbamos, le quitamos las tripas, lo limpiamos bien, lo enharinamos y lo freímos en aceite de oliva virgen extra, lo escurrimos bien, que el pescado quede crujientito por fuera, pero que quede bien sabroso por dentro, que no esté pasado en la fritura, lo sazonamos un poco y está listo para servir. Otro de los platos típicos de la cocina andaluza que no puede faltar en nuestra mesa, sobre todo en invierno, porque hace que nos reunamos en torno a él, es las migas de matanza. Las migas de matanza es un plato que como ingrediente principal lleva los productos de la matanza, en este caso serían un poco de tocino, panceta fresca, sería también chorizo, pan asentado, pan cateto y un poco de ajo. En primer lugar salteamos la panceta o el tocino en una sartén sin nada, porque la misma grasa que tiene la panceta nos sirve de grasa para saltearla. A continuación la retiramos e incorporamos el chorizo, cuando está salteado lo retiramos y en esa misma grasa que queda del chorizo y de la panceta rehogamos el ajo cortado o en láminas o en daditos pequeños. Lo vamos rehogando todo y lo vamos trabajando hasta que la miga del pan va quedando suelta y se quedan terminadas estas migas de matanza y que seguro os van a encantar. Si vienes a Andalucía, uno de los platos típicos que no debes dejar de probar en invierno, por ejemplo, es el puchero. El puchero es un plato con una legumbre, el garbanzo, que la dejamos siempre en remojo el día antes y después la acompañamos con un poco de carne, un poco de carne de ternera, un poco de carne de cerdo, un poco de tocino salado, un poco de pollo. Partimos desde agua templada, incorporamos esa carne en agua templada, los garbanzos, que los tenemos en remojo desde un día antes, que eso es muy importante, por eso hago hincapié, y que el agua esté templada, que no esté fría. Incorporamos también unas verduras de condimentación, como por ejemplo un poco de zanahoria, un poco de apio, un poco de cebolla y también un poco de patata, que lo que va a hacer es que va a trabar un poco el caldo del puchero. Como te digo, es un plato que es de invierno y en determinadas ciudades o localidades de Andalucía se incorpora también alguna verdura, como por ejemplo, hinojo, judía verde, calabaza, col, sin olvidarnos también de que el puchero se come en cuarema, pero recibe el nombre del potaje de vigilia, que es un potaje de garbanzo que hacemos con espinaca y con bacalao, donde sustituimos toda la carne que lleva el puchero tradicional por un poco de bacalao y de espinaca, de tal forma que unos platos más clásicos y más tradicionales de la cocina andaluza. ¿Cómo postre? Pues como postre no puede faltar, por ejemplo, el bien me sabe antequerano, un postre señero por excelencia, un postre que se lleva haciendo desde el año 1635 con los mismos ingredientes. Lleva un bizcocho soletilla que se cala con un almíbar, se le pone un poco de cabello de ángel y por último se hace un almíbar, unas almendras que se trituran, se tuestan y se le incorpora también canela, se mezcla todo con el almíbar, le ponemos un poco de azúcar glas y un poco de canela y un postre espectacular que se lleva haciendo desde el año 1635 en los conventos de Antequera y que no puede faltar en ninguna mesa de gastronomía andaluza. En definitiva, platos andaluces basados en ingredientes de primera calidad, en productos de primera calidad, de calidad certificada, tan rico y tan diverso como los paisajes de Andalucía. I love Barcelona porque la gente es muy amable, principalmente los sitios turísticos están muy bien, el transporte es genial, es muy fácil para los turistas ir de un sitio a otro, la comida está muy bien y la gente es muy hospitalaria en general. El Parque Natural de Cabo de Gata es el primer parque marítimo terrestre de Andalucía. Es un parque de origen volcánico y el espacio protegido marítimo terrestre de mayor superficie y relevancia ecológica de todo el mar Mediterráneo Occidental Europeo, con una de las franjas costeras de mayor belleza y riqueza ecológica del Mediterráneo Occidental y con una extensión de 38.000 hectáreas a las que hay que sumar una franja marina de una milla de anchura. El Parque Natural de Cabo de Gata se ha convertido en una de las joyas naturales para el turismo de Almería, Andalucía y de toda España. El Parque Natural de Cabo de Gata El Parque Natural de Cabo de Gata Más de 500 vecinos de Grazalema y de pueblos de alrededor, ataviados a la usanza de 1832, recrean en octubre sangre y amor en la sierra. Una reconstrucción histórica de la vida del bandolero José María Hinojosa el Tempranillo. Lo llaman el Robin Hood Andaluz. José María Hinojosa el Tempranillo, bandolero valiente, poderoso y aguerrido. Aquí en Grazalema encontró el amor y la sangre. Aquí perdió a su amada María Jerónima. Sangre y amor que corrió por sus venas. Pena de José María, pena de los pobres. Lágrimas de amor y de rabia. José María, encara tu vida, encara tu muerte. Tu partida te espera. Aquel día de enero de 1832 se te partió el alma. Se te fue la alegría. La traición esperaba en el cortijo al acecho. Allí tu mujer parió a vuestro primer hijo. Tu valentía y arrojo hizo que desoyeras a tus hombres, que te aconsejaban no ir solo hasta el cortijo. La pena cabalga durante toda la noche en tu yegua la sana. Arañaste con rabia esta tierra de Grazalema para enterrar a tu amor. Tu hijo al cuidado de la abuela. Y una vida difícil por delante. Temprano empieza, muchachos. Temprano empieza, le decían. Carretera y manta. Y frío. Y calor. Y polvo. Y caballo. Y persecución. Y soledad. Y miedo. Mucho miedo en la sierra. Pero hay que seguir viviendo. Cogió el primer caballo que vio. Y se lanzó a los montes de Sierra Morena y de Grazalema para sobrevivir. Temprano empieza, muchachos. Temprano empieza, José María. Tres Vía. Tres Vía. Centrático milit tutaj. Tres Vía. Temprano empieza muchachos, temprano empieza José María, qué maravilla, lo buscan 500 migueletes y no lo pillan, lo buscan por Lucena y está en Sevilla. La muerte llamó a tu puerta muy temprano, 28 años, 28 navajas, 28 penas se te cruzaron en la sierra, descansa tempranillo, descansa bandolero, fuiste azote de la sierra y benefactor de pobres. De Puente Genil a Lucena, de Ronda a Grazalema, de Loja a Benamejí, las mocitas de Grazalema se mueren de pena llorando por ti. La partida del tempranillo les espera en Grazalema, la cueva está abierta y el corazón bandolero deseando vuestra visita. El séptimo arte ha homenajeado en muchas ocasiones a muchas ciudades españolas. Directores de todo tipo y argumentos de todos los estilos han querido poner como escenario rincones de nuestro país. El crítico cinematográfico José Chu vuelve para hacer historia de aquellas películas que han utilizado como recurso a España. Soy José Luis Pozo, cinéfilo y les voy a hablar de una película que viaja durante toda ella por España. La película es un recorrido por una España rocambolesca. Es orgullo y pasión. La película es un recorrido por una película que viaja durante toda ella. Que vino Gary Grant y que si uno va a Segovia ve fotos en el cándido y ahí está Gary Grant porque pasó por ahí. La película pasó por Segovia. También está Fran Sinatra y Sofía Loren, por cierto. Bueno, lo rocambolesco de esta película es que es un inglés que llega a la Coluña porque tiene que llegar a Ávila a romper las murallas. Bueno, pues resulta que cuando empieza la película, Gary Grant pasa por Segovia para llegar desde Inglaterra a la Coluña en carro. Llega a la Coluña y para ir a Ávila vuelve a pasar por Segovia. No se lo pierdan, ¿eh? Y no se crean, ¿eh? Porque pasar por Segovia con un cañón que pesa varias toneladas y hay que arrastrar, yo no sé cómo se les pudo ocurrir. En fin, debe ser que la película estaba hecha para gente que viajaba a poco. Hay una película también que les quiero comentar que me encanta y le encanta a mi hijo y que tengo que ir a Sevilla porque hay que ir a Sevilla porque sabe Sevilla en la película. Les hablo ni más ni menos que de la amenaza fantasma. Les hablo ni más ni menos que de la amenaza fantasma. Este peliculón, creo que es la primera parte de la Guerra de las Galaxias, que por cierto, ahora van a estrenar la séptima. La película es la primera parte de la película. Bueno, pues como sale Sevilla y sale tan bonita, pues allí que vamos a ir. Mi hijo, yo y mi señora, por supuesto. I love Azna Lucía es una tierra perfecta para vivir. Tiene sus campos rurales, sus olivos, uvedas preciosa con su casco histórico que lo puedes recorrer andando. Baeza también con su casco rurales, su gastronomía, sus caracoles, su cazorla, su aceite de oliva virgen extra, que es maravilloso. Ese verdor que te lo tomas con un trozo de pan mojando, que es divino, cazorla con esas cascadas, ese parque que tiene de buitres naturales, sus ciervos, que se ven las cabras montesas, las cascadas que hay en diversos pueblos de montaña, las aldeas con pajas, incluso de madera con pajas cubiertas. Es todo tan bonito y tan natural y tan mío, dijéramos, que yo sería capaz de vivir ruralmente. Me encanta Andalucía, toda, tanto la costa como es maravillosa, de Málaga, de Vainalmádena, de Huelva. Es precioso, los mariscos, los espetos, ese calor humano, esa vivencia, la gente te quiere, no te rechaza. Es una cosa que te sientes en tu misma casa. La provincia de Granada tiene el privilegio de contar con la única estación de esquí que existe en Andalucía y con uno de los pocos parques nacionales declarado Reserva de la Biosfera. Sus algo más de 70 kilómetros de litoral también convierten a esta provincia en destino de turistas con ganas de sol y playa. Sus pequeños pueblos de la Alpujarra atraen a ese grupo cada vez más nutrido que prefiere el turismo rural. ... ... ... ... ... ... Alhambra here. 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 Alhambra here.